El rompió todo. Me avisa. El rompió todo. Todo se acabó junto, míralo, está todo rompido. El nombre es tuyo, joven. Sara Peralta. Sara, explícame, ¿qué fue lo que pasó aquí? Él vino aquí y porque yo no quiero nada con él, yo cogí para allá, para los motoconchos, escondiendo porque quería darme golpe para que yo estuviera con él, obligado. Entonces después me dice la vecina que venga para acá, que él rompió todo. ¿Quién es? ¿Quién es? Él que era, Mario mío. ¿Cómo le llamas a él? El Choco, el ladronazo de allá atrás de la fortaleza. Entonces, él te maltrata, ¿eh? Sí. Y quiere que yo esté con él obligado. Mira todo, mira, mira. ¿Qué tiempo tenías tú con él? Cinco años. Obligado con él. Entonces, ¿cómo te das cuenta de esto que te rompieron? Que tiene que pagarme a mí todo. Que yo no voy a estar tranquila hasta que no me pague a mí todo. No. Y fui allá a su casa con la patrulla. Y la mamá, que es una ladrona, junto con él. Y la hermana, la caco pelado esa, la caco de simio. Que es una ladrona. Que la botaron en el ayuntamiento. Pues ladrona que es. Lo que me salta a mí. No, él no venía aquí. Y hasta hoy, pues quería darme. La ladrona esa, hermana de él. Mira todo. Él no sabe dónde salió. Nada de eso. Porque yo, lo que sí, todo el tiempo andado, es buscándome en la calle. Para mantenerme. Yo y mis hijas. ¿Es todo esto aquí? ¿Esto lo compraste tú? Sí, todo lo comprado yo. ¿Por qué ahí te lo... Todo. Lo debarazó. Él llegó borracho de la calle, vea. Ahí tengo testigos. Mira. Tengo testigos. Y yo cogí y me mandé para el baño. Entonces después cogí y me mandé para allá afuera. Estaba allá en los motoconchos. Que si no por los motoconchos cogí y me da golpes. Como no pudo darme a mí, vino y me rompió todo. ¿Qué te espera de maturidad en el caso tuyo? Ya que esta persona te acabó con todo lo tuyo aquí. Que caiga todo el peso de la ley arriba de él. Por encima de él. Que tiene que pagarme todo. Esa deberita, vea. Me la regalaron el día de la madre. Cuenta 12 mil pesos que tengo los papeles. Está bien, está bien. Todos aquí. ¿Dónde está Victor? Ah, no es de tu nivel. ¿Cómo le llaman esto aquí? ¿La pensión, cómo le llaman? Es de la pensión de Luila Uva. Entonces, ¿qué tú le dices a la autoridad en el caso tuyo? Que eres víctima de esta persona. Que yo soy una mujer sola aquí. Yo no tengo familia aquí. Porque yo soy capitaleña. Y no tengo familia. Que todo el peso de la ley caiga arriba de ese ladrón. ¿El nombre de él cómo es? Este, Junior. Rafael Martínez. Le dicen choco. Porque es un ladrón. Eh. Lo que vive robando. Y la familia lo tapa. La caco de simio esa. Hermana de él. El que lo tapa. Y yo no voy a estar tranquila. Hasta que él no me pague todo lo que me rompió a mí aquí. Yo no voy a estar tranquila. Todo eso tiene que pagármelo. Porque con mucho sacrificio. Lo he comprado yo. No lo he comprado robando. Como él que vive robando y la caco de simio. Hermana de él. Yo no lo he comprado robando. No hay nada. No hay nada. Eso no va a seguir para nada ya. No hay nada. Mira. Mira. Ya, nada. Ay, gran poder de diodo. ¿Qué es lo que yo he hecho tan grande para yo merecer esto? La pueta, la puetica. Completamos con seccios. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.